Bienvenidos a un vlog de martes Han pedido tanto que vuelva con los videos de rutina que aquí estamos Como siempre nos levantamos con ganas de no levantarnos, es decir, de seguir durmiendo Lo primero que tengo que hacer es obviamente vestirme y hacerme la skin care corriendo ¡Para ir al gimnasio! Porque hoy toca día de piernas y de solo pensarlo en cuanto me levanté Se me quitaron las ganas de ir A mí me encanta ir al gimnasio Pero el día de piernas no es mi favorito Aunque me motiva el nuevo jean La verdad que me estoy acoplando muy bien y me encanta Como tengo la plaza del Pilar tan cerca del gimnasio Pude ver a las personas divirtiéndose con la navidad Y luego me fui directo a comprar cosas que necesitaba Y ahora os voy a hacer un haul de lo que compré Jamón, pan, patatas, bacon, carne, pollo, mayonesa y chocolate Ahora sí a bañarnos y hacernos el skin care Me aplico el serum para las ojeras, la vitamina C, niacinamida, colágeno, cremitas, todo listo Y como tenía un momento libre me puse a pasar la aspiradora Luego me puse a llorar por un TikTok Kevin Y ahora a preparar la comida A mí me toca hacer esto pero ya a Daniel le toca hacer lo demás Ahora les pongo una foto de cómo quedó todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!